¡Qué chula! No, mira. Va cambiando de forma. Normal. Ahora parece... Yo qué sé. ¿Pasa un platillo volante? Sí. Ay, mira. Esa es redonda casi. Mira esa qué bonita. ¿Era a punto de llegar a las extraterrestres? No, tú no te llamarás. No, tú no te llamarás. No, pero es que no puedo grabarlas todas, pero hay muchas. Lo que pasa es que están como separadas unas de otras. No te molesto grabando, ¿no? Ah, qué guay. Bueno, no he podido grabarlo todo, todo, porque me he dado cuenta un poquillo tarde, pero he grabado unos cuantos vídeos chulos. ¡Qué fenómeno! ¡Qué fenómeno! ¡Gracias! Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias por ver el video.